TENIGAMER ¡Que comience el juego! ¡Arriba el caos! ¡Arriba el caos! Estoy haciendo mierda aquí a mi Kikey ¡Jajaja! 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 Chicos, se me murió el Kikey ¡Eeeeh! ¡La gente! ¿Cómo estamos? ¿Me oye? Sí, te oigo Tenía que hacer mi entrada Es que no manté tanta burla de Tony Gaynor ¡Jajaja! 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 ¡Sean todos episodios! ¡Sean todos! ¡Sean todos bienvenidos! ¡A el episodio número 10! ¡De 1! O sea... ¡Uno tiene 10 episodios! ¡Jajaja! ¡Uno de 10! ¡Bueno, bueno! ¡Una de 10! ¡Oh! ¡Que feo eso! ¡Que te salga en el exam... ¡Una de 10! ¡Oh! Chicos, en el episodio pasado quedamos nuevamente en empate! Tenemos que... Ya tiene que decidirse ahora el ganador, por favor Este... Tercer episodio Se tiene que decidir un ganador en la nueva baraja, chicos Bueno, ni tan nueva No, ya llevamos dos episodios aquí Ya... Ya está... Y por cierto, chicos Si es que me escuchan con un poco de eco Lo lamento Pero en serio Estoy... Eh... En la nueva habitación Este... Ya la mudanza finalmente ha terminado Y pues... Eh... Mi habitación no está del todo reconstruida Así que tendremos que acostumbrarnos un poquito a este... ¡Eco! Así que, pues bueno... ¡Kik! Espero que estés listo porque yo no De este momento no estoy listo Pero... Pues vamos a ver qué sale, Tony Vamos a ver qué Vamos a ver qué sale Entonces... ¡Que comienzan la partida! Y... He de recordarles que yo el primer episodio de la baraja de nieve perdí por default Así que... Vamos finito Vamos ganando este duelo Vamos a verlo todo En teoría, pero mira Si hicieras caso a lo que te digo No pasa ni ese tipo de cosas Yo le dije claramente a Kik antes de grabar Kik, prepárate bien porque si no La paliza te va a dar duro Y dijo, no mira Yo quiero tener aquí abierto mi... 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 Mi paginita ahí de... De... De mi list... Oh... Si... Rosalina... Kik, es tu turno ¡Ah! ¿Qué? Y se cayó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, ja, ja! Empezamos muy bien eh... Empezamos a... ¡Ah! Iban bien, iban bien! ¡Iban bien! ¡Hasta que pusieron un ocho! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el video donde agarraron el intro de New Super Mario Bros Wii y lo arrastraron así de que New Super Mario Bros Wii 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 Ah, sí, 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 creo que sí lo vi Está bien macabra esa cosa Yo pensé que estabas hablando del video de Link de Bret of the Wild cuando corren que metieron el grito de Link y lo alargaban Que era No puedo reír Es que esta de vato Chicos tienen que comprenderme que yo Yo con la nieve Me pongo morbado Y no puedo Me pongo como Carlitos Oye Tony Oye Tony Vamos pa' eso Oh shit Oh shit Tiene azul Tiene azul Tiene azul Por favor Kik Echame la mano ¿Tienes algún 6 o 7? No pero tengo una carta Asemanar ¿Por qué pusiste azul? Azul como el barato ¿Por qué puso azul? ¿Por qué puso azul? ¿Por qué puso azul? ¡Eso es un idiot! Esto tiene que parar ¡Ahora! Yo dije Yo te entendí No, Tiena Azul Y por eso puse azul Se fue al Mar Azul Y el Kiki ¿Cómo el Mar Azul? No, Tony Me fui a otro lugar ¿A dónde fuiste? Me fui a Despacios jajaja mira lo malas ayuda de copyright que viene aqui jajaja a ver aaaah no por es que uno uno y apenas el inicio el video se estan lloviendo desmadre eh como el team caos aaaaaaa aaaaaaa jajaja tony se burla el film dijo uno no dijo uno y se me olvide reclamar eso te pasa por morrer eh pero porque me acuerdo a mi quiere porque puedo oye te acuerdas cuando jugamos en salmo que mierda en serio la tercera es la best eso decían jajaja esta la gana yo esta la gana no pero que este mas que mala suerte jajaja jajaja este vato ya no se en que mundo juega jajaja es que yo estaba muriendo bien feliz de la vida de esperar jajaja 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 que suerte que buena lluvia de 7 eso fue 777 jajaja 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 que buena lluvia de 7 jajaja 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 ¡Más Rudy! ¡Más Rudy! ¡Uy! Este, ¿por qué me salta story? La pregunta de ti ¡Oh! ¡Diam boy! Yo pensé que iba a acumular y me había asustado Te imaginas, eso no ha pasado Ninguna partida ha pasado eso De que alguien acumule más cuatro ¡Oh mira! Ahora resulta que te va a colorar ¡Está en rojo! Pero si sabes que significa el rojo, ¿verdad? El rojo significa que... El rojo significa que... El rojo significa stop Pero a mi me detuvieron también Maldito... ¡Noooo! ¡Venga a la vez! ¡Noooo! ¡Oh mi Dios! ¡Oh! ¡No te creo! ¡Venga loco! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay el Kikri! ¡No! ¡Bueno! 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 Pues yo no tengo más que regresarte el favor! ¡Ay! ¡Me da miedo tanto el Rudy como el... ¡Oh! ¡Que la canción! ¡Llegó la diversión! ¡Ja ja 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 ja! El que pi... El que... En serio... El que... El que pueda recibir esa referencia... ¡Uh! ¡Uh! ¡Mis respetos! ¡Uh! ¡Vale Rudy! ¡Te veo un poco flaco! ¡Ja ja ja ja! ¡Flaca! ¡Ah bueno! ¡Flaca, flaca! ¡No sé! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! El karma tiene nombre, señores. Se llama Rudy. ¿Y sabes qué es mejor que el karma? ¡Ay Dios! ¿Qué es? La bondad. ¡Ah! ¡Este vato! Rojo significa... ¡Alto! ¡Kick! ¡Alto! ¡Para con tu ataque! ¡Oh! ¡Ah! Pero en serio... ¡A KICK le tocan muy poquitas cartas! ¿Qué onda? Pues estoy teniendo suerte en él. ¿Yo qué? No, para mí que instalaste un hacksillo por ahí, oye. ¡Ja ja ja! ¡Hijole! Dejame decirte que ese hacksillo está instalado en el Versus de Smash. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Lo admitió! ¡Lo admitió! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Con razón perdí el KICK, oye! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Por Dios! ¡No me voy a morrir a gusto un día! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Chito madre! ¿Qué? ¡Se los tomé! ¡Oh! 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 ¿Qué? Por favor ve a unas clases de canto, por favor. ¡No! ¡Ve! ¡A! ¡Ve! ¡A! ¡Ve! Que sea, mi cancióncito es que me dice! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡El team K good vuelve a ganar chicos y chicas! ¡Que empiezan la madre! el cte kit de yo soy tu padre pero en vez del grito de no vamos a poner este grito pues bueno chicos hasta aquí la vamos a ver el episodio del día de hoy una victoria tan hermosa como te sientes ante esto vas a cantar villancicos en verano sin dormir se tenía que decir y se dijo no me esperaba la intercepción cuando me fijé que hice intercepción dije ya estoy escuchando los villancicos oh suenan esas campanadas chicos pero mira como ve bien chicos escucha están tocando mi puerta no puedo creer que haya perdido por una por una ocurrencia de Rudy por una ocurrencia esta Rudy es a Rudy mira lo voy a agregar a mis amigos a la Rudy hola chicos te das cuenta que es un bot oh dios mio oh dios mio eso quiere decir que estoy ganando por bots eh que paso mi canal construido por bots que hola chicos muchas gracias por haber visto este décimo episodio de uno la verdad un final inesperado pero mira como les digo me voy feliz porque vamos próximamente vamos a escuchar a Kik cantar villancicos eso no saben cuanto me alegra cuanto me hace feliz Kik algo que quieras agregar antes de cerrar el video que pues espero que estén disfrutando esta serie que lamentablemente el próximo episodio comenzamos con la última baraja por lo que se vienen los últimos episodios así que espero nos sigan apoyando como nos han apoyado en toda la serie pues nada más compadre nos vemos en la puerta para mi niñanza y así como dijo mi compañero chicos exactamente el próximo episodio es la última baraja y cual es esa última baraja la baraja de Just Dance disfruta de toda la diversión de Just Dance 2017 2017 en tus partidas de uno con nuevas cartas que lo cambiarán todo pues chicos como les digo me voy borbado en serio estoy borbado no se crean como les digo me voy feliz con la idea de que Kik va a hacer otro reto mira que hermoso y pues nada el próximo episodio comenzamos con nueva baraja y chicos esta última baraja es la última es cierre de serie así que Kik se nos va la serie se nos va la serie pues nada chicos espero que sigan disfrutando de lo poco que queda de esta aventura y me acaba de llegar un mensaje son los villancicos del Kik cuídense mucho que yo los quiero adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.